Eso que tenemos aquí es el ciclo del mentoring, que empieza por definir una necesidad en la parte superior. Yo defino una necesidad desde el punto de vista de que quiero ser mentorizado, quiero tener un mentor, y quiero ver en qué parte de mi vida, desde el punto de vista profesional o personal, quiero crecer. Y esto me lleva a seleccionar al mentor correcto, porque dependiendo en qué quiera crecer, es la persona que puede ser mi mentor. Y haciendo una pequeña pausa, este ciclo del mentoring no tiene nada que ver con un proceso de implementación de un programa de mentoring. Son solamente los pasos que se siguen para poder tener el concepto de mentoring de una persona a otra. Bueno, selecciono mi mentor correcto, establezco metas y propósitos, y esto es muy importante, porque es la única manera de poder revisar si existe crecimiento o no. Y el mentor me va a ayudar a encontrar las facultades, las voluntades, o mejor dicho, la motivación que necesito para poder alcanzar mis metas a través de compartir sus experiencias. Y algo muy importante es que, entre ambas partes, formamos una estrategia de comunicación, donde tiene mucho que ver la retroalimentación. Saber si esto de cumplir con mis metas, encontrar la motivación, obtener ese crecimiento, está funcionando o no. Y de ahí regresamos al inicio, que es adaptar las necesidades de acuerdo al crecimiento que ya tenía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!